Dalgulá. Dalgulá, sí. Que lo vimos, nos encontramos ahí varios equipos. En este momento no veo a nadie. ¿Viene coche? Está llegando un coche, está llegando un coche, justo. ¡Wow, qué buena! Me habéis salvado todo el culo. Queda otro, ¿no? ¿Abajo? ¿O no? Sí, 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 sí. Bajo, bajo, ayudas, eh. Arriba, granada. Espera, no subáis. ¡Ha saltado! ¿Ha saltado? Ahí se va. Ahí se va. Estamos un equipo eficiente. No, como digo siempre, porque estaba yo. ¡Eh! No vienen otros. ¿Quién tiene chaleco para... ¿Quién tiene chaleco para reparar? Yo no. Pues la pongo feo. Que han pillado pero bien, estos. ¿Por qué ha pasado eso que ha sido? Vale, ¿alguien necesita reparar algo? ¿Dónde está...? Ah, yo. Aquí. ¿Viene? ¿Vuelve? Está ahorita ha pasado, me ha cortado mucho. Tírate, bongo. De arriba, de arriba, de arriba. ¡No! ¡No! ¡Haz de puta! En la caseta, creo, eh. Están bajando. Ahora, para que vuelvas a pusear. A bongo lo dispararon de derecha también. Cogeré la llave, si no nos vamos a... Me voy yo, aunque sea. Sí. A bongo. Bueno, no tenemos coche, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde está eso? Sí, sí, sí. Pulseaba uno. Nos caen, nos caen, nos caen paracaídas. Nos caen paracaídas. Vale, lo veo. Madre mía, chaval. Hay una arriba en el techo, ¿no? Sí. ¿Qué techo es el que está? ¿Qué techo es? ¿Lo sabéis? ¿O no? Aquí, creo. ¿En ese? No lo veo. Lo voy a sacar si está ahí, eh. Voy a tirar una zona. Sal de ahí, sal de ahí, va. Aquí, sal de ahí, sal de ahí. Techo al lado del tanque. En el techo que viste. ¿En este no? ¿En el que está marcado no? En la izquierda, izquierda. Ahí, ahí, ahí. En el tanque, en el tanque, arriba. Ahí. ¿Aquí había uno, no? Me cago en su puta madre. ¿En la torre? ¿Está en la torre, ese? Vale, se va a cagar, ese. ¡Eh! ¿Puedes salvarla? ¿Puedes salvarla? Está complicado, eh. ¿Me cago en su casa? ¿Me cago en su casa? Gracias amor De nada Necesito dar un chaleco Pues viene Necesito que me arrepareis ahora si puedes Valkyria Me tiro a la decena en parla sabes Donde esta Valkyria? Voy a que me cures El chaleco El de la torre sigue ahí el gilipollas o no? Si, si, si Si, si Cuidado Espérate Ya esta, ya esta Me disparan de muro Me ha muerto con el corte Me veo uno por fuera que es la roca no? Es la pieza Cuidado, cuidado Muertos El coche No se ha sido igual Las ruedas, las ruedas, las ruedas, las ruedas Voy para atrás como alkyria Teníamos gente por las montañas de aqui Ya por eso Por eso voy aqui como alkyria Buena Alli arriba chicos Márcamelo Vale No se ha sido igual Es que no se ha sido igual Que no se ha sido igual Y no se ha sido igual Vosotros cogemos el coche ese que estaba bien aquí había cuerpos dentro de esta casa creo que era bueno no quería balas de 5 pero vamos esto tiene 7, yo te tiro, vámonos, toma, acá le va dame un paquete hala hostia vale, vale espérame, estoy a bustear me voy Spire, ¿se puede cruzar por ahí o no? si ¿dónde te recojo? no puede, pero noto si hay humo ahí oh ya estoy nos hemos quedado sin coche, hay que ir por donde hay Spiders como se nos ha jodido esto hay que ir por donde Spiders, todo izquierda todo que podamos Spiders no dispares ahora, corre 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 que tenemos que meternos en zona, no llame la atención claro, eso no importa si los de la iglesia, si hay gente de la iglesia o va arriba arreglate el chaleco aquí cuando caes si mira ves, están saliendo de la iglesia nos podemos pillar ante nosotros van atrasados yo me quedo aquí parado ir subiendo vosotros, yo os voy a disparar para que no suban vale vale, hay gente allí vienen por la iglesia, eh vienen por la iglesia ok, Spiders no venipares no es ese de ahí, del árbol Spider y ahora con los que están con a la derecha, a la derecha al que mataron a la derecha me quedamos por el árbol creo no tengo kit no tengo kit me curo con vendas vamos a tener que irnos a la derecha ah, ya le he visto, ya le he visto al tío ese a ver si puedo darle tenemos una izquierda con silenciado muy cerca mira, aquí viene otro ah, no tengo, no tengo, no tengo no? no tengo humo no tengo pa curarme ahora los cuerpos, lutea los cuerpos tira humo los cuerpos si tuviese humo me tengo que meter un kit me tengo que meter boosted derecha? nooo en serio pero voy a disparar lo tienes aquí ya? nooo bueno, bueno hostia, la mataza 11 bajas 11 bajas nooo no no bien tío Gracias por ver el video.